Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están mi gente? Qué gusto me da saludarles y los invitamos, quédense con nosotros porque estamos en un podcast más. ¿Qué tal mi gente? Qué gusto saludarles. Gracias por acompañarnos en un podcast más. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un buen amigo, que vamos a empezar ustedes a conocerlo más. Nosotros lo conocemos y tenemos el gusto de tenerlo como un invitado muy, pero muy especial para nosotros. Está con nosotros Enrique Paez. Mi querido Enrique, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación para un podcast más y con muchas cosas por platicar. Digo, nada más en el previo, que estábamos aquí medio calentando motores. Ya estuvimos platicando un buen rato, pero con muchas cosas por platicar contigo. Sí, no, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que se nos da esta oportunidad de poder charlar y platicar de los temas que al público también a veces le interesa o no conoce a veces y pues le da la información y todo eso, ¿no? Claro, ¿no? Hay tantas cosas que pasan en el día a día que pueden empatar con lo que nosotros vivimos. Algunas otras tal vez no. Sí. Y también creo que en este, yo le llamo a este mundo tan monopolizado, porque hoy es como que las cosas tienen que ser así y listo. Yo a veces digo, las cosas tienen que ser así y se chingó. Sí, drásticas. ¿Verdad? Sí, así es. Y listo. Cuando también hay muchas otras, por ejemplo, para salir de broncas, para crecer, digo, siempre hay una forma. Sí. Pero es complicado entenderlo. Sí. Tú haces teatro. Sí. Más de 40 años dedicándome al teatro. Sí, sí, sí. Nada fácil, hermano. Desde muy chavito, nada fácil, nada fácil. Muy complicado, sobre todo en esta ciudad, principalmente, ¿no? En este país donde la cultura del teatro no está muy arraigada, no está muy llevada como debe de ser. Luchamos mucho contra todo eso, ¿no? Pero, y la cultura en general, tenemos a nivel nacional que van quitando los presupuestos que les dan a la cultura y todo ese rollo. Entonces, dices, bueno, siempre, siempre he luchado, siempre. Pero, ¿cómo puedes manejar eso? Porque, finalmente, hablar de arte es no solamente el trabajo que tú haces, sino es la pasión que tú tienes por el arte. Sí, eso es lo importante, sí. Que eso es bien importante, pero con esa pasión, el rebote que te da el… Vamos a quitar el presupuesto para la cuestión de arte, hijos de eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora, muy difícil para mucha gente que vive precisamente de eso. Sí. Nosotros hemos sido mucho independientes. Nosotros hacemos teatro independiente, espectáculos independientes, con inversionistas, con gente independiente. Algún tiempo trabajé en gobierno, estuve en el Teatro de la Ciudad, en el staff, atrás, también actuando ahí y haciendo producciones ahí. Pero luego ya nos fuimos independientes. Entonces, eso también es lo difícil. Sí, pero yo hablo desde el punto de vista de que si a nivel nacional o la gente que puede autorizar y todo eso, la cultura la ve como que, pues, no es tan importante. No es prioritario. No es prioritario. Entonces, pues, imagínate el pueblo, la gente, la cultura. Yo siempre he dicho que debe ser una tradición para los pueblos y, además, es un aparador para los políticos. Claro. Para decir, mira, aquí estoy con el pueblo, le estoy dando entretenimiento, le estoy dando cultura, desarrollo, esto. Y lo primero que recortan es eso. Es que no le sube agua al tinaco. Pues, sí, ok. Me explico. Entonces, sí, luchamos contra todo eso, contra ideologías, contra creencias, contra gente que no, pues, se les hace aburrido. A mucha gente se les hace elitista el teatro, sobre todo el teatro. Sí. Se les hace elitista. Las artes escénicas, hablando desde lo que es la actuación, lo que es la danza, la música, todo eso se les hace elitista, se les hace aburrido. Cuando no, cuando… Y nosotros tratamos de hacer un teatro más abierto, más digerible, para que la gente va y se entretenga, principalmente. Claro. Y que se lleven un mensaje a cada quien como quiera llevárselo, ¿no? Porque, como lo dicen, la frase esa que dice, el teatro es el espejo de la sociedad. Sí. Es el espejo de una realidad. Cuando tú conectas con una obra de teatro, es porque tú te sientes identificado. Claro. Tú dices, ah, mira, ese personaje es como mi tía. Ah, mira, mi abuelita si era. Ah, mira, mi papá. Ah, mira, mi hermano. Ah, mira, mis amigos. Ah, mira, la situación, los personajes. Cuando tú conectas y aplausas, dices, wow, qué bonita obra, es porque a ti te llegó. Claro. De una manera. Entonces, esos mensajes son los implícitos en el cambio de energías. El teatro es un cambio de energías. Sí, sí, sí. El actor te da energía, avientas, y el público te la devuelve. Esa frase de que el aplauso es el alimento del actor, es muy cierto por la pasión. Hablando de la pasión, como tú dices, es muy cierto porque te devuelven la energía que tú avientas, ¿no? Ahora, hablabas de familia. Sí. Entonces, yo quiero ir a esa parte un poquito contigo, porque ¿de dónde viene el gusto por hacer esto? O sea, vaya, Enrique, ¿cómo te decía? Quique. Quique, sí. Quique. Quique de niño. Sí. Platícame de Quique de niño. Fíjate que no, no, nunca fue, yo fue hasta la adolescencia cuando yo quería ser futbolista. A mí me encantaba el fútbol. Todos queríamos ser futbolistas, pero nos lastimamos la rodilla. Sí. No, hace cuenta que yo a mí me encantaba, yo me sabía todos los, todas las temporadas de los 70s, de por allá. Yo me sabía todos los jugadores, los equipos. Había una revista que se llamaba El Libro del Fútbol. ¿Cómo no? Tenía colección, así yo nada más llegaba al puesto y la compraba. Me sabía todos los jugadores, ya no me acuerdo de mucho, pero me sabía todos los jugadores, porteros, directores técnicos. Jugué en una selección, nos llevaron a un triangular en el Cerrito, cuando el Gallo Jauri, cuando Bacho Salazar, cuando Milton Carlos, bueno, no, 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 Pato Corvo. Bueno, aquellas cosas que siempre me preguntan, yo no soy fanático, a mí me gusta mucho porque de chiquito yo quería ser futbolista. Yo le voy a los rayados, porque cuando yo sabía del fútbol no existían los tigres, a nivel profesional, todavía no subían, fueron hasta el 75, 74, no me acuerdo los tigres. Entonces, cuando yo estaba chavito, pues eran los rayados y me llevaban al estadio, mi hermano mayor, mi papá o algo, me llevaban al estadio, pues eran los que yo conocía, los rayados. Entonces, tú quieres, no, pues yo soy rayado, está la vida para que lo niego, ¿no? Este, y sin embargo, este, me fui creciendo, creciendo, jugando y este, y tuve experiencias muy bonitas, hice un triangular, vino un equipo de Texas, este, con no me acuerdo qué otro equipo, jugamos ahí en el Cerrito. Imagínate, ver a los jugadores y jugar al chavito yo, ver a estar en el Cerrito, en las instalaciones nuevas, inaugurando todo eso. No, era una magia hermosísima, pero luego empecé a crecer y, este, empecé a ir a club, un club, este, recreativo, donde había teatro, donde había esto ya con las amigas y con los amigos. Y, oye, pues vamos a una revistita y vamos a hacer, pues bueno, vamos a meternos ahí por andar con la bola. Claro. Y ahí fue donde me empezó a gustar, y ahí fue donde yo empecé a ver otra cosa muy diferente a lo que yo quería, a lo que ella decía. Ella andaba jugando en los campos, andaba con campeonatos y andaba, yo jugaba, jugaba defensa. ¿Qué, defensa? Defensa, era defensa, sí. ¿Y eras? Este, era la pata dura. Defensa central, sí, 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 estaba altillo, siempre fui más o menos altillo, o sea, que sí, como en la secundaria me dio una estirada bruta, entonces funcionaba ahí para los cabezazos y para la defensa y todo ese rollo. Este, pero te digo, pero luego fue el cambio drástico, así fue, en la secundaria, en la prepa, por ahí ya, fue a hacer teatro, fue meterme, me tocó la suerte de que los que nos dirigían eran los maestros de teatro aquí, el teatro profesional, la institución de los maestros, los que han forjado el teatro aquí cultural y el teatro de profundidad, el teatro de investigación, el teatro de aula, ¿no? Sí. Entonces, este, nosotros lo hacíamos de entretenimiento, pero pues ellos eran los maestrasos, entonces yo empecé a observar y aprender y aprender y ahí me cambió el gusto, o sea, seguí siendo un buen espectador del fútbol, pero me cambió el gusto por lo otro y ahí fue donde me, tengo un hermano que a él le gustaba mucho cantar y también empezó ahí, se metió un musical y a otro, entonces yo ya iba y aunque en aquel entonces, aunque no bailar ni nada, te metían en la bola. Claro. O sea, andar en toda la bola y con los vestuarios. Que al cabo va a ser la fila de atrás. Sí, ahí nomás, ahí te ibas, ¿no? Este, en los festivales de música y danza que se hacían en el Teatro Florida, nos llevaban de comparsa, este, entonces ahí empecé a ver toda la magia esa con las compañías de Bellas Artes, con la ópera Ida, este, la gente profesional, ¿no? Claro. Que yo entré a ese mundo con todas esas producciones, yo no entré a esto en una asambleita de la escuela, o en una, no, no, entré acá en las grandes producciones. Entonces esto fue la que yo me quedo, me quedo y digo, ¿y esto qué es? Claro, claro. O sea, sí, 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 entonces se me fue dando fácil, nunca fui un actor de escuela, de pupitre, pero sí fui un actor de tabla, ¿no? Del escenario. Sí, sí. Y me dirigieron, lo te digo, los maestros, yo les aprendía y les aprendía y les aprendía. ¿Qué es más importante en esa parte? ¿Ser un actor de tabla, de experiencia, o ser un actor que estudió? Porque creo que sí debe de haber una diferencia y debe de haber como opiniones muy… Sí, encontradas, claro. Sí, porque el actor de investigación, el actor de escuela, el actor de… se va más por hacer trabajos un poquito más elaborados, no tanto de entretenimiento. Y el actor de la tabla dice, no, pues el otro no nos va a ir a ver. Entonces vamos a hacer teatro de entretenimiento, aunque, te digo, va implícito el mensaje, porque el teatro, la estructura sí debe de ser. Claro. Tiene su estructura, su presentación, desarrollo, clímax y final. Todos tienen que tener así y ahí va el mensaje implícito. Unas más ligeras, otras un poquito más elaboradas, unas con requerimiento histriónico un poquito más interno, donde tus matices, tus proyecciones de energía tienen que ser un poquito más sentidas, más internas. Otras son más ligeras, no es necesario clavarse tanto. Ahorita estoy haciendo precisamente una pastorela que llevamos varios, 10 años haciendo la pastorela VIP con varios de la televisión. O sea, nada de profundidad, eso nada más es aprenderse, hacer la estructura teatral como se debe y de divertirte y la gente se divierte. Es un ejemplo de lo que te estoy diciendo. Sí, sí. Pero sin embargo hay otras donde sí requieren un poquito más de trabajo histriónico, ¿no? Con una carga interna muy padre que tienes que apelar a tus emociones internas y cosas. Entonces sí hay diferencia del que estudia y se prepara al que la experiencia la va agarrando en el escenario, en la tabla, en manejar al público. Entonces pasas de ser el chavito que le gustaba el fútbol y fue pegándole la pelota y un día empezó a olvidar la pelota porque empezaste a descubrir la cuestión del teatro, la actuación y todo esto. Me imagino que dentro de esto, porque siempre pasa. Sí. Porque dices, ¿por qué habrás? Y yo que mi hijo Quique, pues iba muy bien. Sí, mi mamá. Y ya no quiere. Sí. Y luego volteas y le dices, no mamá, ¿cómo estás? No, mira, ella es Susana. Porque a veces pasa. Sí, claro. Se te atravesó una chamaquilla por ahí. Sí, pues bueno, no, no, precisamente así fue más delante. Más delante sí, ya en teatro profesional sí. Pero al principio fue jugar con los amigos. Y mi mamá, yo fui muy hija calerillo, jugando fútbol en la calle, en un campo. Andaba no sé en dónde. ¿Dónde andas? Hombre, fuimos a jugar a no sé dónde. Entonces mi mamá decía, prefiero que estés ahí porque ya sé dónde andas metido. Y a mamá le gustaba mucho. Entonces iba y nos aplaudía, porque mi hermano también había metido en los amigos y en los espectáculos. Entonces ahí se fue dando. Y sí, con las amigas, con los amigos, ahí hubo relación, hubo todas esas cosas. Estoy hablando del 79. Ok. Del 79 más o menos. Luego entré a la facultad. Entonces fue la etapa de la secundaria de la prepa. Entró a la facultad, yo estudié medicina. Siempre quise ser, siempre. Por eso te digo, yo siempre quise ser doctor. Entonces yo iba con mi escuela, pero se me atraviesa esto. En la prepa, en la secundaria, en la prepa. Entonces lo hacía, pero yo seguía estudiando. Entonces ya estaba más metido en estas cosas, porque te digo, empezamos a hacer cosas profesionales. Ya me pagaban, ya nos llevaban de gira. Y ya nos iba a dar la ching. Y yo seguí estudiando, estudiando, estudiando. Pero luego ya llegó un momento que ya no pude con la carrera. No, pues. Porque. Si metiéndote ya no se puede. Es difícil, es pesado, exacto. Tanto leer y tanto estudiar y prepararte y todo eso. Entonces ya acá ya no le pude combinar. ¿Qué rama querías agarrar? A mí me gustaba mucho la ginecología. Sí, y te digo, y estudié hasta tercer año, histología, anatomía, todo. Yo iba a la escuela bien y todo ese rollo. Pero eso me, vamos a presentar y nos íbamos de gira. Ching. Y entonces nos decían, no, no. Yo no dejaba tampoco lo otro, ¿no? Entonces, bueno, luego presento. Le acabo ahí segunda oportunidad. Ah, luego presento. Y ahí me fui, y ahí me fui, y ahí me fui, y ahí me fui. Y se fue yendo el tiempo para poder recuperar lo que había dejado. A las materias y todo ese rollo. Y este, y hasta que llegó un momento que dije, no, ya, ¿qué estoy haciendo? O sea, pagaba cuota interna, pagaba, me inscribía, no, voy a seguir, y voy a seguir. Pero ya no podía. Claro. ¿Y por qué ginecología? Pues me gustaba mucho, en histología y embriología, en los primeros semestres te dan anatomía con histología y bioquímica con embriología. Y entonces ver todo el proceso de la célula, ver todo el proceso del embrión, de la transformación, cómo va el cuerpo, dándose las células, los tejidos, cómo se va formando todo el sistema circulatorio. Es una cosa maravillosa de cómo van cambiando con el tiempo las células, cómo se va formando todo. Entonces, todo lo veíamos en microscopio, todo lo veíamos en imágenes. Lo veías en microscopio y terminaba siendo un bebé, güey. Sí, 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 exacto, exacto. Entonces, toda esa experiencia, todo eso ahí, pues para mí era genial. Entonces yo decía, wow, esto es padrísimo. Entonces yo decía, yo quiero ser ginecólogo. ¿Nunca te dio por regresar? Sí, algún tiempo sí me dio, pero no podía. O sea, ya el tiempo, o sea, la carrera tienes que dedicarte a eso. O sea, tienes que dedicarte, porque el compaginar, lo vas a hacer a medias, vas a batallar, o sea, vas a dejar así. Y no, yo estaba muy, ahora sí que me pegó mucho acá, estaba muy concentrado acá. ¿Ya te tocó hacer papel de médico? Este, no, fíjate. No, nunca lo he hecho de médico. No, bueno, luego volví a la facultad, pero a dirigir. O sea, había un grupo de teatro en la facultad. Ya. Y que yo ni me había metido ni nada de eso. Entonces, por medio de conocidos, hoy vente a dirigir una revista musical en la Facultad de Medicina. Y regresé, pero a dirigir ahí con los muchachos. Que ahorita tengo muy buenos amigos que eran estudiantes de medicina y ya son doctores, cirujanos y todo eso. Ahí los dirigí en una apuesta que hicieron ahí en la Facultad de Medicina. Y pues bueno, pues así fue la vida. Así nos fuimos llevando, 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 llevando. Y eso me encantaba y me gustaba mucho. Y te digo, sí hubo algún tiempo de querer regresar, pero ya no podía. Y luego ya se me fue el tiempo. Y ya con novia y lo ya casado. Y luego con una hija, que bendito sea, pudimos. Y una hija tenemos, ya grande también. Entonces, pues ya fue el tiempo de familia. Y fueron los años de prepararte, de hacer talleres, de dirección, de esto, de lo trabajando en el teatro de la ciudad. Entonces ya era otro proceso, ya era difícil regresar. ¿Cómo está el tema del teatro? Entiendo que está caciqueado, ¿verdad? Sí. Económicamente hablando. Sí, mucho. ¿Cuándo te cayó tu primer raya, tu primer sueldo? ¿Sueldo o sueldo? Sí, precisamente en esos festivales en aquel entonces, cuando empezábamos, estaba yo, ¿puedo decir marcas, nombres? Sí, también. Ah, bueno, el Teatro Nova. Ok, sí, cómo no. De Ilsa, que ahora es Ternium, no sé qué. Era de Ilsa, ahí trabajó mi papá toda la vida. Entonces, somos hijos de socios y ahí íbamos a aprender y todo ese rollo. Y ellos nos decían, oye, necesitamos, del Teatro Florida, donde hacían los festivales de música y danza, decían, pues necesitamos gente, o sea, de comparsa, de soldados, de egipcios o de soldados, ¿no? Ahí andaron toda la bola. Y entonces, pues, ahí vamos, órale, pues los de teatro, vámonos, vámonos, ¿a dónde vamos? En el camión nos llevaban, órale, vestuarios. Ahí es donde te decía que había las compañías de ballet, de bellas artes, las primeras bailarinas de clásicos. No, 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 una magia. Carros escenográficos, la orquesta en vivo, un director de escena, un director general, un director... O sea, pues todo, así entre ellos, toda esa magia, ¿no? Entonces, de repente se acaba la función. Nosotros nos paraban con una trompeta ahí, que se llamó como que tocábamos y nos decían que hiciéramos. Y andábamos en toda la bola, pues viendo todo. Oye, pues mañana nos vemos en el Hotel Ancira, en la oficina tal, que no sé qué, ¿para qué? Pues para pagarles. Nos van a pagarles y auxilios. Me dieron 500 pesos la primera vez que me pagaron en eso. Por estar de comparsa de aquel entonces. Sí, sí. O sea, que era una buena lanita. ¿Qué hiciste con los 500? Pues yo en un tiempo los guardé. En un tiempo los guardé. ¿Y aguantaste? No, después ya lo troné, ¿verdad? Pero sí un tiempo y decía, no, esto lo voy a guardar de recuerdo. Esto lo voy a guardar de recuerdo, que fue mi primer pago. Claro, claro. No, mira, después ya lo troné. Ya no me acuerdo en qué lo gasté, pero sí me acuerdo mucho que nos... ¿Qué? Nos dijeron... Ah, porque luego necesitaban nada más cuatro. En la ópera Ida, que es un rollo egipcio, necesitaban muchos soldados. Pero lo dicen, viene la veía durmiente con el ballet de Bellas Artes, de clásico de Bellas Artes. Necesito cuatro. Y pues estábamos altos. Te digo, yo me estiré en la secundaria, pero estábamos altos. Tú, tú, tú. Cuatro. Pues cogen. ¿Qué? Vente mañana que no sé qué. Ah, pues órale. Al otro día me voy, ensayo con todas las bailarinas y todo el rollo de clásico y todo. Y también de soldados ahí, en el castillo ahí de la veía durmiente. Y también de los paradillos nomás. Y nomás. Bien complicado el halero. No, hombre, pues veíamos todo el espectáculo. Claro, claro. Porque estábamos aquí atrás y aquí bailando todo. Y entonces, este, también al otro día fueron dos funciones, algo así. No, pues ya. Bueno, nos vemos para pagarles. Y otra vez nos pagaron. Entonces, pues muy bonito, ¿no? Y esas fueron experiencias que ahí empezamos yo. Luego de eso, seguimos con Nova, pero luego ya te digo, ya empezamos a hacer teatro profesional, donde ya nos iban contratando, nos iban pagando, nos íbamos de gira. Y eso, ¿cómo lo manejan? ¿Cómo manejan el tema? ¿Llegas, te llaman, te invitan? Sí, te invitan. Por lo regular, a veces hacen casting o a veces los nuevos directores te llaman, te invitan. Yo cuando voy a dirigir una obra, la estoy leyendo y ya estoy pensando qué actor puede hacerla. Pero es que yo conozco. Entonces, yo la leo, la trabajo y digo, ah, pues va a ser con estos actores. Tengo dos o tres opciones, ¿verdad? Porque a lo mejor no puede o no le gusta o X, ¿no? Entonces, pero la mayoría de las veces ya sabemos más o menos. Entonces, ellos también, ellos ven, ah, mira, o te ven en el, ah, mira, él puede ser. Y a mí me tocó varias veces que te ven, oye, ven para acá. ¿No puedes estar en esta? Sí, órale, vámonos. Una de las obras que más funcionó, que pasó a la historia aquí en Monterrey, decimos, Claudio, ¿eres eso? Sí, ¿cómo no? Eso lo hicimos la primera vez en el 86. Yo estaba de asistente de dirección, el que él nos dirigió, y estábamos en una obra, precisamente una obra donde estaba Adal Ramones, en una salita de teatro aquí, antes de que se fuera a México, Adal. Y yo estaba en la iluminación, con la consola, en una consola chiquita, con el director ahí, bien, pues ayudando. Entonces, me dice, oye, voy a hacer otra obra, ¿no quieres estar, actuar? Y le digo, pues sí, yo sí quiero actuar, porque ahí estaba de asistente de dirección. No, pues mira, esa silla ya empieza a platicar. Era la de Claudio, la primera vez que la hicimos en una salita chiquita. Entonces, así es como ellos te veían, te ven, ay, mira, y te hacen una pruebita. O si ya te vieron, no, pues dices, vas tú. Y así es como lo vas haciendo. Hay personajes donde a lo mejor no encaja, a ver, pues qué actor puede ser, pues haces un casting. Y así es como te van hablando. Hay tabuladores, hay tabuladores para pagar, ofreces el pago dependiendo del personaje, de tu trayectoria, de la importancia que tiene en la obra. Entonces, así es como pagas, así es como vas pagando y todo ese rollo. ¿Cómo es trabajar con Renan? Muy bien, muy bien. Lo conozco, lo aprecio y es un monstruo, ¿no? Sí, 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 pues tiene muchos años también. Ahí casi empezamos juntos, precisamente, más o menos. Bueno, yo antes, porque esa que te estoy diciendo de Claudio, el primer Gabriel no lo hizo él, lo hizo otro actor que ahorita está en México. Inclusive, ese personaje que hizo él era para Adal Ramones. Pero no lo quiso. No, Adal no quiso. Adal dijo, no, no. Y luego fue el siguiente año cuando se fue para México. Sí. Entonces, un año o dos después se fue. Pero no, no le sacó. ¿Qué le sacó? No lo quiso hacer. Entonces, lo hizo otro actor. Y luego, pues yo hice esa temporada, hicimos varias. Y ahí también él ya empezó en ese teatro. También ya hizo otra obra que luego la hizo en México. Muy padre, que les fue muy bien. Cleopatra metió la pata y todo eso. Pero sí, hemos ido a la para y muy bien, ¿no? Muy bien. Primero que nada, somos amigos. Somos cuates de familia. Conocemos a las familias. Nos conocemos bien. Conoce mi familia. Yo conozco a su familia. Abel conoce perfectamente y quiere mucho a mi hija. Sí, hay una buena amistad. Independientemente de lo otro. Y luego lo que hemos trabajado, pues ha sido una obra que pasó a la historia acá, ¿no? En la ciudad. Sí, sí, sí. Y Coahuila y Chihuahua, que anduvimos en todos los lugares aquí, los estados aquí cerca. Tamaulipas, que anduvimos de gira muchos años, mucho tiempo, ¿no? Porque duramos muchos años, muchos años con esa obra. Entonces, bien. No, no, no. Bien, bien. Buena onda. ¿Cuántos años duró la obra? La primera vez estuvimos muy poquito, pero cuando arrancó en el 95 hasta el 2001. Fue la primera vez, la primera temporada. Y luego hicimos uno, oye, la están pidiendo y venía mucha gente de fuera en diciembre, por ahí. Y dice el productor, vamos a ponerla noviembre, diciembre y enero. A ver qué onda, el invierno, ¿no? A menos que vamos un año más. Fue en el 2003, 2004. Y luego en el 2013 hicimos un reencuentro. Ok. Ya me han pasado como nueve, diez años. Hicimos el reencuentro. Estuvimos un año, casi un año más o menos. Llegamos a dos mil representaciones con esa producción, más las que yo había hecho. Yo siempre he hecho Claudio. Todos los personajes los cambiaban. Hubo otros actores. Pero el personaje de Claudio siempre lo hice yo. Ok. Y eso la hicimos en el 14. Y luego en el 19, el 18, Renan escribe la segunda parte. Ok. Y la leemos. Oye, sí, pues ahora nos cuadró todos. Todos pudimos hacerlo. Ya no actuaba yo, que estaba más dirigiendo, dirigiendo, gracias a Dios, con mucho trabajo. Y entonces nos cuadramos. Y en el 19 la montamos la segunda parte. Ya viejillos, ya grandes. ¿Qué pasó después de 25 años? ¿Y qué tal? Muy bien. La respuesta fue padrísima, padrísima, padrísima. Muy bien, nos fue muy bien. Esa fue la que paramos con la COVID, con la pandemia. Con la pandemia. Esa fue la temporada que nos paró, la pandemia. Todo el 20 ya no la hicimos. Y luego el 21 retomamos, el año pasado. Hicimos otro ratito, ya unas cuantas funciones y ya. Ahí está, ahí la paramos. Yo creo que vamos a regresar a lo mejor ya nomás para cerrar ya el ciclo y se acabó ya. Pero fueron personajes muy padres, que la gente los disfrutaba mucho. Claro, no hablo de cuestión económica. Hablo más bien de la cuestión laboral y del sentimiento de trabajar el teatro. ¿Paga bien el teatro? Sí, sí, sí. Dependemos mucho de la taquilla. Dependes mucho del pueblo, del público, del pueblo conocedor, del público que quiera entretenerse, que quiera divertirse. Porque hablamos ahorita de las deficiencias de la gente que luchas contra la gente que, no, a mí no me gusta eso, no, que no sé qué. Con Claudio rompimos muchos esquemas porque había mucha gente que nos empezó a reconocer en la calle. Había gente que decía, son de México. Porque nomás los de México son los que conoces. Y además porque termina por ser una obra. Mira, hoy el término es muy común, pero la cuestión disruptiva de hacer cosas totalmente diferentes. Exacto, exacto. Sacar a la luz temas que la gente las tenía como tabú. Exacto, no, había amigos, hombres, que no iban a la ver la obra porque iban a decir que también eran... No, no, es que eran temas intratables. Sí, 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 sí. Para los hombres eran temas intratables. Sí, 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 sí. Y entonces la obra funcionó de una manera u otra porque estaba vista la perspectiva del heterosexual desde el papá. Sí. Porque Claudio y Gabriel nunca tuvieron problemas con su preferencia. Ellos estaban felices, el que viene a moverle su mundo es el papá, el macho, el... Entonces eso es lo que la gente lo identificaba porque tú decías, yo me siento a ver desde la perspectiva del papá. Entonces le aplaudían mucho al papá, se iban con la historia con el papá y luego entrábamos nosotros y eran con su comicidad y el otro porque era un personaje elaborado para eso. Sí, claro. Entonces, y eso era lo que se divertía la gente precisamente. Entonces, no se ofendían, no se sentían ellos aludidos, no se sentían mucha gente, mucha gente que decía, no, yo no quiero ir porque van a decir que yo también soy. Pero cuando iban y la veían, oye, hombre, y regresaban y regresaban y regresaban y repetían, ¿no? Pero eso es una falta de cultura. Eso es a lo que me refiero. De todos nosotros. Pues sí, eso es a lo que me refiero. Había gente que decía, ah, entonces no eres gay. Ah, ching, ¿cómo? Entonces si me ves de borracho vas a decir que soy alcohólico. No, vas a decir, ah, borracho y gay. Sí, o sea, vas a decir borracho y gay. Sí, 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 había gente. O sea, así que dices, ¿cómo? O sea, a ver, ¿qué onda con la mentalidad? Sí. Nos pasaron muchas cosas con esa obra y rompimos muchas cosas. Veías la misma sociedad, veías en los camiones, en los trailers, Roberto, ¿eres eso? O sea, ya eran frases que se repetían. Había restaurantes que les ponían así también. El nombre de Claudio, mucha gente lo bautizó con ese nombre. O sea, sí hicimos un parte de algo muy importante a nivel social con esa obra. Que te digo, sí tenía muchos mensajes implícitos, pero antes de hacer Claudio, lo que se hacía con esa temática eran melodramas, a veces melodramas trágicos. O sea, abordaban el tema muy oscuro, abordaban el tema más serio. Y esta obra es una obra que escribieron en Estados Unidos. ¿Te acuerdas? Había un programa que se llamaba Salvado por la Campana. Sí, 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 muy popular. Bueno, los escritores de ese show en Estados Unidos escribieron esa en los setenta y tantos. Ya. Hicieron un video home. Hay una película con un comediante. La familia de Claudio eran de color. Ok. Y el papá de Oklahoma, vaquero y de color. Entonces llegaba y el hijo, imagínate así. Y el Gabriel, el Norman, se llamaba, digo, Norman era el de color. El otro chavo era, ¿cómo se llamaba? Gastón se llamaba. Era el típico gringo, bolillo, blanco, que le dicen bolillos. Sí. Este, el blanco, el güerito, el típico irlandés, tipo esas cosas. Y el otro, pues era de color. Y entonces la mamá, una señora frondosa así de color y el papá norteñote. De cuerpote, cuerpote. De cuerpote. Y entonces la prosti que le llevan a Norman para que se cambie, era una negrona bruta, así bien bonita, bien dadota en los setentas. Entonces la traen los primeros productores, la adaptan. Se había hecho una cosa en México, algo así, pero luego estos la adaptaron a nuestro. Y le pusieron ellos, como en Estados Unidos Norman puede ser o mujer o hombre. Sí. Que dijeron, pues uno, ah, pues Claudio, Claudio, Claudia, ¿no? Por eso le pusieron Claudio. Ya. Y en el original es Norman, that you. Y este, pues le pusieron Claudio, eres eso. Y este, y bueno, pues así la aceptó la gente. Que yo creo que ahora con todo lo de la inclusión y con toda la discriminación, ahora la gente a lo mejor no hubiera aceptado muchas cosas de esas. Pero en ese momento sí fue un parteaguas y la gente iba y se divertía a lo lindo. Padrísimo. ¿Sientes que le hace falta algo al teatro local? Este, pues profesionalizarlo, que es lo que yo siempre he querido, pero lamentablemente es bien difícil por la respuesta del público, de la gente. Por ahí verás a una compañía que está haciendo teatro musical, casi creo con la calidad, porque compra los derechos en Broadway y viene y las pone y todo eso. Y no te duran más que dos, tres meses, porque es un dineral que se gasta y la gente no responde. Entonces, si tú quieres seguir a ese nivel, está bien difícil. Y es muy complicado porque hoy, por ejemplo, ante la posibilidad de libertad de la gente de decir, oye, volé a Nueva York y me aventé Miss Saigon y me aventé Cats. Cats. Doscientas veces. El Fantasma de la Ópera, que siguen ahí años y años y años en temporada, y ya tienen 30 años, que sé cuánto tiene el Fantasma de la Ópera en Broadway. Sí, sí, sí. Entonces, y ver ese nivel, obviamente es imposible a veces tener el nivel ese aquí, pero bueno, se trata de hacerlo porque traes la producción tal cual, porque compras los derechos, o sea, pides el permiso para los derechos y la haces y todo eso. Pero no puedes extenderla por lo mismo. Tú consideras que tenemos cultura de teatro real, o sea, me refiero a, no viene Lacho Gutiérrez y camina y va a ver la obra de la que tú quieras por el gusto de esparcimiento y de relajarme. Sino me refiero a tener una cultura de decir, oye, existe el teatro, no solamente en el extranjero, existe el teatro de nivel, de alto nivel en tu propia ciudad. Sí, pues sí hay, sí hay, pero porque sí hay. Con arte, hace mucho esfuerzo por tratar de hacer con buenos escritores, con buenos dramaturgos, con buenos directores, con buenos actores, actores estudiados, preparados. Pero hacen temporadas muy cortas, no publicitan, no hay publicidad. Lamentablemente la cultura no la quieren, no la quieren prostituir, como dicen ellos. Si yo la comercializo y la aviento así, no, es que eso va a ser otro sentido. Pues entonces, entonces, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres acercar a la gente que vea ese tipo de obras si no hay publicidad? Es que es una balanza bien complicada porque dices, tú dices que la vas a prostituir, pero por otro lado, entonces la vas a echar a perder porque la vas a esconder. Sí, la dejas ahí. Nadie la va a ver. Claro, claro. Había unos apoyos muy padres de gobierno que hacían muestras nacionales de teatro donde traían obras interesantísimas, pero nada más pueden entrar ochenta de público. Dices, espérame, pues si tengo todo el público aquí de Monterrey que quiere entrar porque es la muestra de la nacionalidad de teatro, vamos a mostrar. No, pero mi propuesta es nomás para ochenta. Pues, ¿cómo? Pues es lo que te digo. Entonces, ahí es donde dices, ¿quieres que te vean o no? ¿Quieres que la simbiosis tiene que hacerse? La sinergia tiene que hacerse. O sea, que haya, yo te paso la energía y luego tú me la regresas. Pero, ¿cómo si no hay? Ahora, ¿cómo acercamos al público si no hay publicidad? Vuelvo a insistir. La publicidad es carísima, tú lo sabes. Ahí yo te lo digo a título personal. Estoy viendo acá la cámara. A título personal. Pero lo que pasa es que a lo mejor la gente que está al frente de eso tendría que subirle más agua al tinaco. Sí, claro. Por supuesto. Yo estoy de acuerdo. Porque es una oportunidad no solamente de mostrar la cuestión artística como tal y de parte de la cultura, sino que además generan nichos de negocio. Uy, sí. Puedes hacer muchas cosas, claro, con apoyo. Nosotros lo que a veces logramos es que patrocinadores se anuncien ahí con nosotros. O sea, hay muchas maneras de hacer la sinergia, como te digo. Pero muchos de ellos no quieren porque... Por ejemplo, el teatro que nosotros a veces hacemos, el teatro profesional independiente, con inversiones, con el inversionista independiente, que le meta la publicidad, que te dan sueldos, que todo eso, ellos dicen que es teatro comercial. O sea, la gente que se prepara y que estudia, la gente que investiga el teatro, que todo eso dice, ah, sí, es que tú haces teatro comercial. Y le digo, ¿y el tuyo no lo comercializas, no lo vendes o qué onda? No, sí, pero no a ese grado. Porque nosotros... Eso es mentalidad. Tú primero esparce esto para todos lados. Y ahora, yo estoy de acuerdo, a lo mejor grupos independientes, grupos que digan, no, yo nada más quiero decir, pero el gobierno, porque el gobierno tiene unos teatros maravillosos, como el Teatro de la Ciudad, como la sala experimental, como el Teatro de la Estación de la Casa de la Cultura. Hay muchos lugares donde se pueden hacer teatro y no lo publicitas. Incluso fomentar esto desde las edades pequeñas, ¿no? Que sea una opción, una opción. Desde pequeños, sí, desde pequeños. Se estuvo haciendo con arte, hacía lo del teatro escolar. O sea, hacía, aventaba una convocatoria, aventaban varios grupos, les daban una, los financiaba, y luego traían a niños de secundaria, no sé de dónde, al Teatro de la Ciudad. Llenaban el teatro para hacer esas presentaciones que duraban dos meses de temporada, algo así, ¿no? Porque incluso debe de haber hasta dentro del presupuesto esa partida. Sí, claro, porque también por eso batallamos, porque el niño va creciendo sin conocer el arte, sin conocer nada de eso. Entonces, ¿cómo quieres que de grande sea un buen espectador? O que lo aprecies y nunca se lo has puesto, si nunca se lo has dado, ¿no? Enrique, ¿a dónde va el teatro? ¿A dónde va nuestro teatro? Aquí en la ciudad, en el teatro. Pues mira, yo lo que nosotros hemos querido siempre es, vuelvo a insistir en profesionalizarlo, en dar una buena calidad. México sí tiene mucha la diferencia, la Ciudad de México sí tiene mucha la diferencia de ver el teatro de compañía, el teatro de gran presupuesto, el teatro profesional, donde ves grandes escenografías, donde ves actores internacionales o actores nacionales, que ves en el cine, que ves con una formación más padre, y el teatro de aficionado, el teatro escolar, el teatro de academia, se ve mucho la diferencia, aquí no. Aquí a veces el grupito que apenas está saliendo con unos estudiantes ya te vende el boleto igual que un profesional. Y entonces ahí es donde la gente se confunde y no hay esa gran diferencia. En México está la Asociación de Productores Independientes, la Asociación de Directores Independientes, la Asociación de Actores Independientes. O sea, aquí no tenemos comunidad. Entonces, nosotros los que estamos haciendo esto, tratamos de precisamente hacer eso. Construirlo. Construirlo y seguir adelante, tratar de hacer un buen teatro de calidad profesional, donde la gente va y se entretenga, que se debe también su mensaje, como te digo, porque el teatro también es como un medio de comunicación. En el teatro tú puedes informar y todo eso. Dentro de los dramaturgos siempre dicen que hay varios géneros, que son como siete géneros. Uno de ellos es el teatro didáctico. Tenemos el de los géneros grandotes, que es la tragedia y la comedia. Y luego trae la tragicomedia, el melodrama, que es la típica novela, el teatro, ¿cómo se llama? La farsa y el teatro didáctico. Y el teatro didáctico es donde puedes dar, no dos por uno, dos, no, no, no. Donde puedes hacer sociodramas, donde puedes hablar de la infidelidad, de la discriminación. Sí, presentar de una manera diferente. De una manera diferente, significado, pero te estoy mandando un mensajote para que tú aprendas, ¿no? Y aparte mucho más digerible. Exacto. De esa manera. Que ese tipo de cosas, falta hacer mucho también en ese tipo de gobierno. Quiero tocar la parte de cómo lograste o cómo hiciste o cómo fue la transición de teatro, 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 teatro y televisión. Ah, pues eso fue muy padre. Fíjate que tenía yo varios años de conocer a Mario Bessares. Sí. Y este, porque habíamos hecho ahí unos proyectillos, un trabajo. Mi esposa también se dedica a esto. Y entonces había trabajado en un proyecto que trajo Mario y Rodolfo Rodríguez, su hermano. Ajá. Entonces, este, ahí ya nos hicimos amigos y todo eso. Empezamos a hacer cosas y pasa el tiempo. Pasa lo que pasó con él, la tragedia esa tremenda que pasó. Ya nos dejamos de ver un poquito, pero siempre que venía a la ciudad, siempre nos veíamos y nos veíamos. Porque pues su esposa es de aquí, Brenda, ¿verdad? Y entonces, este, mi esposa también muy amiga de Brenda. Por ahí fue la relación. Entonces, cuando ya viene Mario y que le dan el programa, este, dice, a ver, ¿dónde puedo? Le dije, es que sí, yo quiero hacer televisión. Y fue por invitación de Mario. Ok. Entramos, hicimos esa transición ahí de hacer teatro, teatro. Me metí a hacer televisión. Y de una manera u otra, yo creo que quería entrar ahí para ver si podíamos hacer series o miniseries. Algo diferente. De actores. Porque te digo, en la televisión aquí de Monterrey, pues no se hace televisión para actores. No. Se hace televisión para conductores, para locutores, pero no hay, no hay donde tú como actor puedas desarrollar tu talento. Porque, pues no hay series, no hay miniseries, no hay nada donde puedas actuar. ¿Teatro o tele? ¿Yo o teatro? Yo sabía que ibas a decir eso, pero tenía que preguntarlo. Sí, 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 porque la televisión también, digo, la televisión es muy padre, pero necesitamos esa apertura de las televisoras comerciales. Porque lo hemos hecho, lo hemos intentado tratar de hacer algo por YouTube, por streaming y no funciona. Necesitamos el apoyo comercial. No, lo platicábamos al inicio de la entrevista. Sí. Este tema, que a mí me parece que es la parte mágica y maravillosa, el tener, aunque los tengas en un escenario, pero estás cerca. Sí. Tienes la posibilidad de percibir muchas emociones, muchos sentidos. De sentirlo. Que de repente la gente, eso. De repente la gente no cree en eso, pero sí es, sí pasa, sí existe. Es un juego de energías, es un juego de energías y no nos damos cuenta, pero esa es la verdad, esa es la verdad. Y te digo, cuando conectas, conectas porque te identificaste. Y eso es, o sea, como la frase esa que te digo, la vuelvo a repetir, es el espejo de la realidad o de la sociedad. O sea, tú ves reflejado muchas cosas ahí y ahí lo sientes, ahí con el actor, lo estás viendo, lo estás viviendo. Y en la televisión es diferente, ¿no? Se manejan otra manera, el lenguaje es diferente. Me gusta mucho el cine también, me gusta mucho la televisión, pero pues aquí es bien difícil hacerlo. Sí. Entonces, pues lo hacemos, lo que podemos hacer es hacer precisamente teatro. ¿Cuándo fue que te conviertes en director? De, por la necesidad de trabajar, de diversificarte, de, si te quedas nada más esperando que te hablen para actuar. No, ya no funcionan las cosas. Sí, porque no es una industria donde digas, hay 100 obras de teatro y nadie me habló. Pues no, pues no es cierto, ¿ah? Entonces ahí sí diría, entonces ahí dices, mejor dedícate a otra cosa, ¿no? Este, entonces dices, pues bueno, pues de una manera u otra como director puedes proponer, puedes buscar inversionistas o puedes hacer una, una, juntas a los actores y es una cooperativa y le entran con porcentaje y así, pues hay muchas posibilidades que quedarte esperando a ver si algún director dice, oye, pues este, quiero que tú seas, ¿no? Porque está bien difícil que en todas las obras quedes, ¿no? Claro. El perfil tuyo no lo da para esta obra que va a ser ahora, pues ya te fregaste. Sí, esa es la desventaja de nada más de dedicarte a la actuación cuando no hay tantas propuestas, ¿verdad? Claro, pero ¿cómo, cómo, cómo se maneja el tema de, porque ahorita que decías de la gente que te puede llegar, tú eres el director y llega Lacho Gutiérrez, ¿no? Y llega Pecho del Frente y yo, y sí, y esto, y dices, no, espérame, pues ¿cómo voy a manejar este canijo? Si él cree que es Dios, ¿no? Ah, sí, bueno, ahí sí los egos y todo eso, sí. Porque está duro ese tema. Sí, muy duro, difícil, difícil, pero bueno, hay una disciplina que la gente que hace teatro la entiende y siempre hay que respetar las jerarquías. Las obras de teatro, las que tú pongas, el primero, primero, primero es del dramaturgo, es del escritor. La segunda persona que se aborda y a la que tienes que respetar es al productor, que es el que va a invertir, es el que te va a contratar y la tercera persona es el director, que es el que te va a montar la obra. Y la obra que tú vas a ver en el escenario plasmada es por la idea del director. Entonces tú como actor dices, ¿qué voy a hacer, señor director? Esa es la disciplina, por más que tú seas Juan Camanei, ¿no? Es que esa es la clave. Pues sí, porque si no entonces hay un proverbio chino que dice que para poder que aprendas más y puedas acceder a nuevos conocimientos, hay que vaciar tu taza. Porque si tu taza la tienes llena de café o de té, pues ya no le cabe nada. Entonces, sí, yo soy bien fregón, pero ahorita, ah, viene otra propuesta. A ver, ¿qué voy a hacer? ¿Qué sigue? Esa es la disciplina que tienes que tener. Y hacer un acuerdo con el director, donde tú propones, el director te acepta o el director también propone, porque como director hay tres maneras de poder ejercer tu autoridad. Está el director líder, el director coordinador o el director maestro. Entonces, el director maestro, pues es obvio que a los actores que no saben ni siquiera pararse, pues tienes que decirles cómo, cómo hablen, casi creo que les enseñes en cada dirección. El coordinador es cuando son espectáculos, cuando son más de revista, cuando son más así, cosas así, más espectáculo, más que todo. Y cuando te conviertes como en un líder es cuando tienes a puros maestrazos como actores ahí. Entonces, a ver, ¿tú qué me puedes aportar? ¿Tú qué me puedes aportar? Ah, dar lo mejor. Fuu, y a modo sale. ¿Me explico? Entonces, tienes que saber dónde jugar y cómo hacerlo. A veces en las compañías tienes a maestrazos, actorazos, tienes a nuevos y tienes a otros que nomás van a andar ahí haciendo boletos. Entonces, hay que coordinarlos, hay que enseñarles y hay que liderar acá. Entonces, todo eso. Siempre hay un árbol dos, ¿verdad? Siempre. 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 Siempre, porque es importante, ¿no? Porque es bonito verlo, ¿no? O sea. Y debe ser muy bonito para árbol dos que le digas si eres importante, güey. Claro. Y por todo es importante. Sí, hay muchas experiencias de actores que yo ni hablaba y me hice bien famoso. Pues sí, por alguna cosa, ¿no? Entonces, nunca sabes. Nunca sabes. Si es un maestro, nunca sabes quién te está viendo. Nunca sabes quién te va a venir a ver. Así es que todo es hacerlo al 100%, aunque estés ahí en la esquina. Dale, porque tú no sabes en qué momento la gente ni no sabes quién te está viendo y qué oportunidad te pueden salir de estar ahí. Todo eso, ¿no? Entonces. Esas son las famosas sorpresas de la vida, ¿no? Eso sí, que muchas veces. Ay, pues, ¿cómo? O sea, no, pues, es que yo te vi haciendo eso. Vente para acá, mira. Fuu, y fuu. Ya te fuiste a la torre, ¿no? Y entonces esa es la manera de más o menos de canalizar lo que hacemos. Entonces, jugar con los egos, ahí es donde entras tú como líder. Ahí es donde tienes que psicológicamente tratar a uno, del otro, y ver las individualidades, juntar y hacer, y ahí sale el trabajo. Eso también me lleva pensando que la obra, aunque sea la misma obra que se presenta ayer, hoy, mañana, todas siguen siendo diferentes, aunque sean los mismos actores. Y aunque digas lo mismo. Porque se levantó de malas. Exacto. O sea, porque esa es la vida que le das al teatro. Así es, así es. Esa es la naturalidad, lo orgánico, ¿no? Ajá. Luego viene la etapa del estreno, que lo haces mecánico, porque todo, aquí me movía, aquí me sentaba, aquí me paraba, mecánicamente. A los 10 ensayos, ya, todo lo haces orgánico. Digo, a las 10 funciones, entonces ya ahí es donde ahora sí empieza a fluir todo. El actor tiene que irse al subconsciente. O sea, todo lo que tú aprendiste, todo lo que traes, todo el texto, todo lo que se va al subconsciente. Porque si lo dejas en el consciente, vas a decir, pues, Lacho va a interpretar a Pedro. En ese momento, el consciente va a decir, tú no eres Pedro, tú eres Lacho, ¿por qué Pedro? Entonces, lo que tienes que ir al subconsciente para que ahí está Pedro. Y ahí lo vas a tener todo. Y ahí vas a tener tus trazos, ahí vas a tener tu por qué, el cómo desarrollarlo, tu mundo, ¿no? Entonces, es una parte de, es bonito, como decía Stanislavski, que actuar es mentir con verdad. Sí. Es mentir con verdad, ¿no? O sea, tú estás interpretando un personaje que no eres tú, estás hablando de una manera que no hablas, te estás parando de una manera que no te mueves, estás ante una pared que es falsa, que no sea de veras, una, sillones que no son tuyos, una iluminación que es artificial. Entonces, todo es mentira. Pero tu labor es hacerlo verdad. ¿Cómo, cómo, sé que es complicado, pero cuando tú estás, quedas tú muy empapado, muy compenetrado al personaje, ¿sácalo? Sí, es difícil a veces, claro, claro. Sobre todo los personajes de interior, los melodramáticos, sobre todo los trágicos, los de interior. Porque escuchas, sigue la temporada de, oye, voy a decir números tontos, más de ciento y tantas representantes. Digo, claro que hay un apego. Sí, 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 sí. ¿Y acá? Sí, exacto, exacto, exacto. Sí, es una labor maravillosa el contar, yo estoy aquí por contar historias, por dar mensajes, entretener a la gente. O sea, son muchas cosas que puedes hacer el teatro, el teatro te da mucho, 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 mucho. Y este, desde las épocas, pues empezaron con los griegos, imagínate nada más. Sí, sí, sí. Desde, siempre ha existido, siempre ha habido, ahí empezó la tragedia y la comedia, ahí se fue, y se fue diversificando. Y de acuerdo a la sociedad, a los cambios de la sociedad, a la temática que se está llevando en ese momento, es como van creándose estilos de escribir, de actuaciones y todo eso. Ahorita lo que tenemos es muy orgánico. Si tú puedes ver la época de los 40, 50, o ves una obra de teatro en aquellos, o ves los actores del cine de oro mexicano, pues los ves muy sobreactuados para la época de ahorita. Claro. ¿Me explico? Cómo impostaban y cómo hablaban y cómo decían y la ceja y la cara, Pedro Mendariz y todo eso, ¿no? María Félix y todos esos, que eran unos actorazos, pero si ellos actúan ahorita así, pues vas a decir, hombre, qué bárbaros, están bien sobreactuados o no están en la línea. Sí, no van dentro de la línea que se maneja hoy. Exactamente. Entonces, van cambiando las maneras de escribir, los dramaturgos, de acuerdo a los cambios de la sociedad, de acuerdo a las modas, de acuerdo a muchas cosas, y las actuaciones tienen que ir cambiando. Entonces, más orgánico, más natural. O sea, que no se note tanto, que no impostes tanto, todo eso, sin perder la teatralidad. Que la teatralidad es, no estás con un micrófono, entonces tienes que impostar. O sea, la voz a Carla, desde acá de abajo, sentirla, pararte, saberte parar en un escenario, posiciones, cómo pararte. Claro. Si no, tú nunca te voy a ver, yo aquí estoy como espectador y tú estás dándome la espalda. Pues cómo, pues eso está mal. O sea, son las reglas y las técnicas que tienen que ser. Te tocó dirigiendo una situación de esas, fuera de lo normal, un actor se atoró, ya no tenía el diálogo, o se estaba sintiendo mal en el momento, estando arriba en el escenario, de ese tipo de cosas. Sí, sí, se ha pasado, se ha pasado y a suplir luego, luego. Pero, ¿cómo suples? Pues a uno de los muchachos que están ahí, pues adelante a meterte, todo eso. O sea, sacas uno y entra el otro. Sí, entra el otro, exactamente. Sí nos ha pasado. Así como el fútbol va, cambio, cambio. Sí, exacto. En una función, una actriz empezó haciendo un personaje, en el primer acto, perdón, y en el segundo hizo otro. Se dejó de decir. Sí, porque el otro ya no estaba, se sintió mal y se fue, entonces, por ahora, oye, tú no, pues yo me lo sé, pues órale, échale tú el otro y acá, no, ese personaje que estaba haciendo antes, ya que no hable, ya nada más las demás, este, ahí tamarelen sus diálogos y todo eso. O sea, lo tienes que resolver ahí. Ahí, y lo resuelves. Pero como director, por ejemplo, estás afuera. Sí, bueno, yo, la mayoría de los directores trabajan así de esa manera, o sea, trabajan en el ensayo, montan, estrenan y ya no se paran. Ya. Ya se acabó, su trabajo ya se acabó. A mí me gusta seguir supervisando, a mí me gusta, si puedo ir, ir a la función, checar, ver actualidad. Oye, vamos a meterlo ahora a esto, vamos a, a mí me gusta mucho eso, trato de ser así y me voy a la cabina con lo técnico, que no falle la iluminación, que no falle eso. Yo soy un poquito más en ese aspecto, que muchos no lo hacen, ¿verdad? Pero eso me da un poquito más de confianza para ver que el espectáculo siga creciendo y que no sé, porque aparte el actor te ve a ti como director, y ahí está, ya no le puedo bajar y esto y lo otro y a seguir para arriba, ¿no? Claro, claro. Como tú dices, ya habían 100 representaciones y ya me aflojé. No, el personaje tiene que ser arriba siempre, porque es público diferente, ¿no? Sí, son de estas cosas que, porque a veces malamente o tristemente, todo lo que tenemos, porque decíamos al principio y lo platicabas, México es un país de arte y tenemos muchas cosas maravillosas, pero no somos, yo veo por ejemplo a los gringos. Sí, los europeos. Y ves a los gringos y los gringos hicieron un chili beans, güey. Sí. Y le da vuelta al mundo. Al mundo. Es un chili dog, güey. Sí. Y le da vuelta al mundo. Pues saben comercializarlo, saben venderlo. Exactamente. Aquí nosotros es lo que siempre hemos carecido, siempre les digo, nosotros somos los creativos, nosotros somos los que proponemos, ya adaptas, te vas a hacer una obra, tratas de hacer que es un personaje, pones otro para poder que no haya tanto gasto, la escenografía la haces un poquito minimalista, contemporánea, no tan realista para poder no invertir tanto, el vestuario X, todo eso que es la creatividad, la musicalización, la iluminación, todo eso. Ahora véndelo. Es donde nos falla, porque nosotros no sabemos manejar eso, no tenemos un aparato, nosotros tratamos de conjuntar un equipo con un inversionista, con un productor, pero a veces los inversionistas no saben que esa es labor de ellos venderlo el producto y no saben tampoco venderlo, no saben por dónde irse. Entonces no tenemos nosotros representantes, no tenemos agentes que en las grandes ciudades donde se hace un gran teatro, donde hay una industria, es un aparato, es una empresa. Claro, claro. Y tienes mercadotecnia y tienes diseñadores y tienes de todo y el producto es el actor y la obra, ¿no? Pero todos los demás, nosotros aquí no manejamos nada de eso, nosotros aquí hacemos todo eso. Nosotros le metes a la escritura, le metes a la adaptada, a la actuar, a la dirigida. Tienes la multitask. Pues sí, pues sí, porque, y aún así hemos sobrevivido y le hemos dado y ahí estamos, ¿no? Por eso te digo, es bien apasionante, es bien bonito, siempre y cuando tengas esa pasión. ¿Hacia dónde va el futuro del teatro? Pues mira, yo creo que el teatro nunca va a acabar, porque es una disciplina en la que se requiere y se necesita. El arte es técnica y sentimiento. Mientras exista el sentimiento con sus bases, con su técnica, con su todo, va a seguir y va a seguir y va a seguir. Yo siempre he dicho que hay una gran diferencia de cuando conoces más o menos lo que es el teatro y cuando no. Entonces, cuando no, pues aplaudes lo que sea, pero el que lo conoce sabe y dice pues el arte, la apreciación es, dicen que la belleza no es de quien la posea, sino el que la aprecia. Claro. Y eso es lo mismo el arte. Yo puedo hacer una obra de teatro que a ti te guste, pero al de enseguida no le gustó. ¿Me explico? Y la obra está bien hecha, pero pues a él no le pareció bien y a ti sí te gustó. Y entonces, apreciarlo de esa manera, pero a veces no sabes lo que es lo básico, lo técnico, no saben ni parar en una escena, no saben hablar, pero bueno, pues te gustó. Y ahí es donde dices, no, precisamente necesitamos preparar al público, a la gente que lo sepa apreciar, que sepa apreciar una buena danza, que sepa apreciar una buena orquesta de cámara, que sepa apreciar un buen cuadro, una buena escultura, una buena obra de teatro. Es que se ha ido perdiendo, pero porque se ha perdido no por el teatro, se ha perdido en general el interés por la cultura. Sí, porque te digo, desde las bases no lo dan, y no como, yo a veces doy talleres de actuación, les digo, de aquí no todos van a ser actores, pero van a salir conociendo lo que es estar arriba de un escenario, y a lo mejor te puedes hacer vestuarista, te puedes hacer escenógrafo, te puedes hacer iluminador, o este... De repente hasta presentador. Hasta presentador y, o un buen espectador. Claro. Que sabes apreciarlo, porque ya conoces más, ¿no? Entonces, yo creo que eso falta, yo creo que eso debe de haber, que haya un poquito más de apertura en ese aspecto. El teatro no va a desaparecer, va a seguir, porque se requiere, se requiere poder seguir informando, poder seguir dando ahí, como te digo, el teatro didáctico, donde se puede dar historia de la ciudad, donde se puede dar muchos conocimientos en contra de la violencia intrafamiliar, del alcoholismo, de la drogadicción, muchos de los sociodramas que les llaman, que van dentro del teatro didáctico, y lo demás, pues contar historias universales, historias que nosotros mismos nos interesa, ¿no? El cómo apreciar lo que va pasando en la sociedad, en la vida, hay muchas maneras de expresión dentro del teatro donde puedas hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que eso no va a desaparecer, yo creo que va adelante. Lo que sí está muy en, veremos, son el teatro independiente, se hace más difícil cada vez, más difícil. Las redes nos afectaron mucho, mucho público nos quitaron. Nosotros en la ciudad vimos esa transformación junto con el teatro, íbamos haciendo teatro, teníamos temporadas de teatros llenos, 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 y de repente salió la Arena Monterrey, y luego con conciertos internacionales, que cómo les compites. No, pues no. Entonces dices tú, ah, o voy a ver esta obra de teatro de aquí, o voy a ver a Phil Collins, o yo no sé. Bueno, Phil Collins ya hace mucho, pero no sé. Yo dije, ojalá que no. Qué miedo. No, pero sí. Pero te digo, o sea, entonces, ¿cómo compites con eso? Y luego viene otro teatro grandote, y luego vienen otros espectáculos grandotes, y que tú aquí cobras 200 pesos y ellos cobran 2 mil. Y dices, no, pues no, pues mejor me voy allá, que no lo voy a volver a ver, estos aquí están, quién sabe. No, y lo que pasa es que también, digo, título personal, yo siempre digo, porque luego no me gusta, porque luego yo soy bien bocón a veces, güey, no me guardo. Pero digo, gastan millones y millones de pesos por una mañanera. Invírtelo al arte, güey. Sí. Invírtelo al arte. Esos son los errores que no sabes, no sabes. O sea, ahí hubo un error muy grande, porque sí había mucha corrupción, y lo que él quiso quitar era la corrupción, pero ya no se abrió más proyectos. No, pues no le echa paquillo tantito y ya. Pues sí, no más y ya, porque pues sí, sí, se presta mucho para la corrupción, se presta mucho para todo eso, pero pues límpialo, pero déjalo. Claro. Pero pues no, no lo dejó, y entonces ahí sí pegó muy feo en todo ese rollo. Entonces, pues bueno, yo creo que aquí, aquí si hay, aquí, dependiendo mucho del gobernador, a mí me tocó etapas muy padres donde el Instituto para la Cultura de Nuevo León, que era el doctor Todd, el que lo dirigía, hizo varias direcciones. Yo trabajaba ahí en el Teatro de la Ciudad. Hacía la dirección de artes escénicas, la dirección de literarios, de musicales, de museos, estatal de museos, todo ese rollo donde se hizo mucha obra de cultura, muchas cosas. Teníamos muchas obras de teatro. Se hacían las muestras nacionales de teatro, las muestras nacionales de danza, de la orquesta sinfónica. Bueno, había una actividad tremendísima. Depende mucho de los gobernadores, depende mucho de todos ellos para que haya todo ese apoyo. En cuanto a, luego vienen los festivales internacionales que hacen, pero los cobran. Y entonces dices, pues el acceso al público general, la gente, el público, el público no tiene acceso a eso. La cultura no debería tener costo. No, porque tú como gobierno, con el impuesto nosotros estamos pagando para que nos hagas eso. Entonces déjalo abierto para que el público venga y lo vea. Pues así debe de ser. Me platicabas que viene una vez más la pastora y la VIP. Sí, sí, ahorita tenemos varios proyectos. Ahorita, bueno, pues te digo, hemos ido ahí desde el año pasado, hemos ido ya recuperando proyectos que nos habíamos quedado con la pandemia. Hicimos la temporadita de la segunda parte de Claudio. Ahí la tenemos. Ahí estamos todavía a ver si ya cerramos ese círculo ya. Y luego adapté una obra para dos actores, que va a estar Hugo Santos, que ya estamos en ese proceso ya para ver si ya la armamos. Hay otra adaptación que estoy haciendo de una obra también que se llama La absolución. Luego viene La pastorela. Ahorita estoy dirigiendo en Tijuana una obra de teatro que también yo escribí hace muchos años aquí que la pusimos. Los Caballeros las prefieren Locas, se llama. Y ahorita por Zoom la estoy dirigiendo y la otra semana me voy a Tijuana. Allá la vamos a estrenar como en octubre más o menos. Hay coreografía, hay canciones, que el maestro Jaime Lozano, que ahorita está en Nueva York, hizo las canciones y tenemos una producción muy padre. La están retomando en Tijuana, ya la estamos haciendo y la voy a dirigir. Y La pastorela ya arranca, ya vamos arrancando. Ya en septiembre ya empezamos con ensayos, ahorita estamos con el libreto. Una pastorela ya de muchos años, con una tradición ya de muchos años. Yo creo que este es el décimo o onceavo año o algo así. Donde el elenco es de varias televisoras. Tenemos a Chavana, encabezando ahí Los Ángeles. Tenemos a Mario Bezares, a Fernando Lozano, a Hugo Santos, Recta. Hay varios de Televisa, de Azteca y de Multimedios. Entonces ahí tenemos variedad de todos para el ojo masculino y el ojo femenino. Tenemos atractivo visual por todos lados. Muy padre. Y el pretexto es la pastorela. El hilo conductor es el bien y el mal, como todos sabemos. Ángeles, diablos, pastores. Pero el rollo es que la gente se divierte y se entretenga. Y lo hemos logrado. Es un éxito. Cada año es un éxito. Ahí en el Teatro Versalles. Es que 10 años. Ya son 10 años. Ya 10 años de estar con esta... Ya es una tradición. Ya, ya, ya. Y el público la está esperando. Llegó para quedarse. Sí. Y cada año cambiamos libreto. Obviamente por la actualización, todo eso. Y a veces personajes, a veces ya están establecidos quiénes son, pero a veces, oye, no, pues yo ahora quiero ser ángel, ahora yo quiero ser pastor y ahí se van. Y cada vez. Y el año pasado, la temporada pasada, empezamos a meter invitados especiales. Entonces, por ejemplo, fue la India Yuridia. Fue un éxito. Sí, es extraordinaria. Es padrísima. La integramos a la pastorela. Entonces, este, y luego Niurka. Terminamos la temporada con Niurka. ¿Cómo no? Entonces, este año vamos a tener sorpresas también, invitados cada viernes, comediantes, a nivel nacional, actores, que van a llegar como invitados. Ese es el plus también que se le está dando ahora a la pastorela, ¿no? El elenco original, básico, de base que tenemos, pero también va a haber una contribución ahí de alguien que son conocidos, ¿no? Y a nivel nacional y el ganchito ahí para que la gente también vaya. Entonces, pues es una experiencia padrísima. O sea, es un espectáculo, es más o menos teatro cabaret, porque te da la libertad de poder salir con el público, contactarte, hablar. El género en general es comedia, pero se va por el estilo del teatro cabaret. Entonces, sí, es una experiencia padrísima y pues ahí estamos, ahí vamos a seguir y esperemos que la gente la aprecie y pues sea un éxito otra vez. No me queda más que agradecerte que nos acompañes, sobre todo porque es vitalizante platicar de cosas tan buenas, de poder hacernos recordar a toda la gente y a toda la gente que nos ve acá de eso, de que el arte en México, en Nuevo León existe y que ahí está, para disfrutarlo, ¿no? Así es y que no crean que es elitista, que vayan, lo disfruten. Se hace mucho esfuerzo para abrir un teatro, para abrir un telón, para hacer una producción, es mucho el esfuerzo de todos nosotros que ahí estamos de tercos. O sea, que a veces dices, ay, yo no sé para qué me apasioné de esto, ¿verdad? ¿Por qué no me apasioné de otra cosa, no? Del fútbol, del fútbol. Yo no me apasioné de otra cosa, ¿no? Pero este, pero no, pues nunca sabes, ¿no? Y bueno, ya nos tocó hacer esto, este, hemos vivido muy bonito. Yo he hecho teatro en Los Ángeles, he hecho teatro en México, he hecho cine, he hecho con grandes actores y directores y cosas. Pero bueno, pues aquí nos establecimos y siempre me ha preguntado por qué no me fui. Intenté, pero a mí me gustaba más estar acá y aquí se puede hacer muchas cosas. Hay mucho talento y hay muchas maneras de hacer teatro. Y hay mucha gente que tendría que aprender de ti, entonces. No, pues ahí estamos en el aprendizaje nosotros mismos, ¿no? En la búsqueda de nuevos proyectos y el seguir avanzando y seguir haciendo y tratar de que, yo siempre insisto en profesionalizarlo, en que la gente vaya y se siente y vea algo de calidad, algo bien hecho, bien estructurado, ¿no? Y que no se pierda esa tradición de la poca gente que lo aprecia, que va. O sea, nosotros hemos logrado a veces estar en el Teatro Versailles, que hay tres salas, de repente llega gente y dice, ¿qué hay? No van diciendo, ah, voy a ver una obra, no, ¿qué hay? Ah, pues está esta comedia, está esta, ¿y cuál está muy divertido? No, pues mire, pues todas estas, entonces logramos hacer eso. Así como tú como espectro vas al cine y que dices, a ver, ¿qué hay? Quiero esta película, la otra. Así nosotros. Entonces llega gente y dice, a ver, ¿cuál está? ¿Y qué hay? Ah, no, esa ya la vi. Ah, esa fue la que vimos, no sé qué. Ah, ¿cuántos años tiene todavía? Y esas sorpresas, ¿no? Es muy padre eso. Eso es lo que nosotros en realidad queremos. Y todos los actores, porque todos queremos que nos vean. Todos queremos que la gente vaya y lo aprecie, lo que queremos hacer. Nunca va a haber esa sinergia y esa simbiosis si no te expresas como debe de ser y que el público lo entienda y si no hay público. Siempre tiene que haber público. Si no, la magia del teatro no se logra, no se hace. Entonces necesitamos el público, porque si no, pues entonces... No, 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 pues andas hablando en el aire. Pues sí. Y muy histriónico tú y muy interior y la actuación y vídeo. ¿Y luego? Solo. No lo ve nadie. Pues nadie, pues cómo, ¿verdad? No, Enrique, me parece que esto es espectacular. Insisto, ojalá que la gente lo valore y lo aprecie y lo vea. Sí. Porque es un capítulo de nuestro podcast que hay que darle vuelta otra vez. Sí, qué padre. Y eventualmente en el paso del tiempo estaría muy bueno hacer una segunda parte, ¿no? Dale. Que avanzamos, en qué estamos. Sí, exacto, estaría padre. Porque me parece que es muy interesante, sobre todo porque es tema de cultura. Y nuestras nuevas generaciones, estoy hablando 20 es para abajo, o sea, de 20, 15 para abajo, están viviendo una época completamente... Muy diferente. Diferente, cero sentimientos, cero cosas que les atraigan, muy complicado y con mucha incertidumbre no saber qué sigue, ¿no? Que sí, no les importa, no saber qué sigue, lo sueltan en la inmediatez, todo quieren rápido. Por ejemplo, ¿sabes que las obras se han ido modificando? Yo creo que todavía hace como 30, 40 años había obras de tres actos. Sí. Luego se fueron a dos actos. Ahorita ya es un acto. Ya haces una obra y tú la escribes y la adaptas. ¿Cuánto dura? Pues una hora cien cuantos. No, bájale a una hora diez, una hora quince y se acabó. Y en un acto, vámonos. Porque la gente ya llega y ya no es... Ah, voy a disfrutar. No, a ver, ah, ya, qué aburrido. Ah, entonces tú tienes que acelerar las situaciones, tienes que acelerar el clímax para que luego la gente lo interese. O empezar por el clímax para que, ah, te atrape al público y luego ya desarrollas lo demás. No sé, o sea, van cambiando las formas de los montajes de todo eso para poder atraer a la gente, ¿no? Porque si no, es difícil. Los que menos van son los jóvenes. Son los jóvenes. No los entretienes ahorita. Ahorita están los estandoperos, los comediantes. Todo eso les está funcionando. Pero las obras de teatro es un público mayor el que nosotros tenemos. O infantil o mayor. Pero a la media, los jóvenes... Ahí no. Ahí es donde se está batallando. Ahí es donde se está batallando porque ellos tienen la accesibilidad a las redes, a todo eso. Y pues se entretienen más con eso. Porque, pues, o sea, ¿cómo le ha sido? Habrá que aventarnos una segunda parte, ¿verdad? Sí, sí, muchas gracias. No, 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 al contrario, Enrique. Gracias por tu tiempo, gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, gracias. Y qué padre, pues, esa charla, ¿no? Que a veces hace falta. Sí, sí, sí. Y obviamente que aquí en Un Podcast Más y en Ciber TV siempre tendrás las puertas abiertas. Muchas gracias. Para cuando gustes, ya sabes que aquí cuentas con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Y ojalá que la gente lo disfrute. Y, pues, bueno, pues allá platicamos de mucho. Perfecto. Muchísimas gracias también a todos ustedes por acompañarnos en este podcast. Gracias. Enrique Páez con nosotros. Póngale atención. Póngale atención porque el viernes se lo vamos a estar publicando para que usted lo disfrute al 100%. Nos vamos. Gracias. Gracias. Esto fue Un Podcast Más. Un Podcast Más. ¡Gracias! Gracias por ver el video